Bueno, la designación oficial de los diputados plurinominales en el Estado de Guanajuato muy probablemente tenga que esperar hasta el 23 de agosto, es decir, casi un mes más, debido a que hay denuncias, hay inconformidades presentadas ante el Tribunal Federal Electoral, primero el estatal y luego el federal, y hay que esperar a que se esclarezcan cada uno de los diversos asuntos pendientes. Así lo dijo Jaime Juárez Jasso, presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato. El consejero presidente señaló en la última sesión de este organismo que hasta el momento se tienen todavía 36 casos pendientes, y aunque solamente existe uno en el noveno distrito de la entidad en Irapuato, se deben esperar las resoluciones del tribunal para poder determinar a los nuevos diputados por mayoría relativa. Esto dice el funcionario responsable del INE en Guanajuato. Todavía está pendiente el distrito 9 de Irapuato, todavía está pendiente de resoluciones, es el único que existe. Sin embargo, ya no impacta en el trabajo operativo que realizamos, porque deriva en el tema de la repartición de la votación definitiva y de la repartición de diputaciones plurinominales que corresponde al Consejo General, y esto el Consejo tiene plazo hasta el 23 de agosto. Jaime Juárez también reconoció que la jornada electoral no resultó todo lo que se esperaba. Dijo que están dispuestos a realizar primero un análisis y después ajustes de cara a las próximas elecciones, sobre todo el tema es la escasa participación ciudadana. El balance al momento es positivo, porque se instalaron todas las casillas, se tuvieron resultados todas las casillas y trabajaron, digamos, todas las casillas. Entonces, eso es positivo. Sin embargo, tenemos que revisar muchas de las actividades para ver cómo las podemos hacer mejor. Un tanto cuanto la integración de mesas directivas de casilla, quizá hay que ver actividades operativas de la propia jornada electoral para la vigilancia y recuperación, por ejemplo, de los paquetes electorales, que puede ser más ágil todavía a la llegada de resultados, entre otras cuestiones. Pero son actividades que se relacionan más con trabajo de campo y con un poco la patrón.